Libro de Nahum, capítulo 1 Profecía sobre Nínive Libro de la visión de Nahum de Elcos Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación Se venga de sus adversarios Y guarda enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira Y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino Y las nubes son el polvo de sus pies Él amenaza al mar y lo hace secar Y agosta todos los ríos Bazán fue destruido Y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida Los montes tiemblan delante de él Y los collados se derriten La tierra se conmueve a su presencia Y el mundo y todos los que en él habitan ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego Y por él se yenden las peñas Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia Y conoce a los que en él confían Mas con inundación impetuosa Consumirá a sus adversarios Y tinieblas perseguirán a sus enemigos ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación No tomará venganza dos veces de sus enemigos Aunque sean como espinos entretejidos Y estén empapados en su embriaguez Serán consumidos como hojarasca completamente seca De ti salió el que imaginó mal contra Jehová Un consejero perverso Así ha dicho Jehová Aunque reposo tengan y sean tantos Aún así serán talados Y él pasará Bastante te he afligido No te afligiré ya más Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti Y romperé tus coyundas Mas acerca de ti mandará Jehová Que no quede ni memoria de tu nombre De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición Allí pondré tu sepulcro Porque fuiste vil He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas Del que anuncia la paz Celebra oh Judá tus fiestas Cumple tus votos Porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado Pereció del todo Capítulo 2 Subió destruidor contra ti Guarda la fortaleza Vigila el camino Cíñete los lomos Refuerza mucho tu poder Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob Como la gloria de Israel Porque saqueadores los saquearon Y estropearon sus mudrones El escudo de sus valientes estará enrojecido Los varones de su ejército vestidos de grana El carro como fuego de antorchas El día que se prepare Temblarán las hallas Los carros se precipitarán a las plazas Con estruendo rodarán por las calles Su aspecto será como antorchas encendidas Correrán como relámpagos Se acordará él de sus valientes Se atropellarán en su marcha Se apresurarán a su muro Y la defensa se preparará Las puertas de los ríos se abrirán Y el palacio será destruido Y la reina será cautiva Mandarán que suba Y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas Golpeándose sus pechos Fue Nínive de tiempo antiguo Como estanque de aguas Pero ellos huyen Dicen Deteneos, deteneos Pero ninguno mira Saquead plata Saquead oro No hay fin de las riquezas Y suntuosidad De toda clase de efectos codiciables Vacía, agotada y desolada está Y el corazón desfallecido Temblor de rodillas Dolor en las entrañas Rostros demudados ¿Qué es de la guarida de los leones Y de la majada de los cachorros de los leones Donde se recogía el león y la leona Y los cachorros del león Y no había quien los espantase? El león arrebataba en abundancia para sus cachorros Y ahogaba para sus leones Y llenaba de presas sus cavernas Y de robos sus guaridas Heme aquí contra ti Dice Jehová de los ejércitos Encenderé y reduciré a humo tus carros Y espada devorará tus leoncillos Y cortaré de la tierra tu robo Y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros Capítulo 3 Hay de ti ciudad sanguinaria Toda llena de mentira y de rapiña Sin apartarte del pillaje Chasquido de látigo Y fragor de ruedas Caballo atropellador Y carro que salta Ginete eniesto Y resplandor de espada Y resplandor de lanza Y multitud de muertos Y multitud de cadáveres Cadáveres sin fin Y en sus cadáveres tropezarán A causa de la multitud De las fornicaciones De la ramera de hermosa gracia Maestra en hechizos Que seduce a las naciones Con sus fornicaciones Y a los pueblos con sus hechizos Heme aquí contra ti Dice Jehová de los ejércitos Y descubriré tus faldas En tu rostro Y mostraré a las naciones Tu desnudez Y a los reinos Tu vergüenza Y echaré sobre ti inmundicias Y te afrentaré Y te pondré como estiércol Todos los que te vieren Se apartarán de ti Y dirán Ni ni ve esa asolada ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas Que estaba asentada Junto al Nilo Rodeada de aguas Cuyo baluarte era el mar Y aguas por muro? Etiopía era su fortaleza También Egipto Y eso sin límite Fut y Libia Fueron sus ayudadores Sin embargo Ella fue llevada en cautiverio También sus pequeños Fueron estrellados En las encrucijadas De todas las calles Y sobre sus varones Echaron suertes Y todos sus grandes Fueron aprisionados Con grillos Tú también serás Embriagada Y serás encerrada Tú también Buscarás refugio A causa del enemigo Todas tus fortalezas Serán cualhigueras Con brevas Que si las sacuden Caen en la boca Del que las ha de comer He aquí tu pueblo Será como mujeres En medio de ti Las puertas de tu tierra Cierrirán De par en par A tus enemigos Fuego consumirá Tus cerrojos Provéete de agua Para el asedio Refuerza tus fortalezas Entra en el lodo Pisa el barro Refuerza el horno Allí te consumirá El fuego Te talará la espada Te devorará Como pulgón Multiplícate como langosta Multiplícate como el angostón Multiplicaste tus mercaderes Más que las estrellas Del cielo La langosta hizo presa Y voló Tus príncipes Serán como langostas Y tus grandes Como nubes de langostas Que se sientan Envallados en día de frío Salido el sol Se van Y no se conoce El lugar donde están Durmieron tus pastores Oh rey de Asiria Reposaron tus valientes Tu pueblo se derramó Por los montes Y no hay quien lo junte Gracias 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 Gracias